Hola, muy buenos días mi gente. En este momento, hoy este día, primero del año 2024, nos encontramos aquí por las costas de Malibu, por las playas de Malibu. Bueno, ya estamos bastante adelante de lo que es la ciudad de Malibu, pero miren, que fuertes se ven las olas acá, miren. Yo solamente quiero compartir con ustedes que vean la maravilla de lo que es la naturaleza, miren. Dicen que hoy estos días por acá, en estas zonas, se ha estado como saliendo el agua de lo que es su, de lo que es su límite. Pero nosotros no estamos viendo eso ahorita, no sabemos si más adelante. Ahorita aquí nosotros nos encontramos todavía una parte alta. Allá voy a mostrarles donde andan unas personas surfeándome. ¡Ay, quédate! Miren, allá anda Enrique también, miren. Allá anda, ahí está haciéndola de salvavidas, está llamando al surfista que anda allá adentro, eh. Ja, 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 ja. Ok, miren. Allá al fondo, vemos a una persona que anda surfeando. Las olas están bastante fuertes. Aquí, por este lado, es así. Aquí es más, este, fuerte el relaje. Viene siendo como por el lado de San Diego igual, o por el lado de San Francisco igual. Vamos. Miren, vamos a bajar un poco a lo que es la orilla de la playa. Voy a mostrarles por dónde vamos a bajar, miren. Aquí tenemos una grada, miren. Ahí va. Aquí vamos a bajar para acercarnos más a lo que es el agua. Allá trae el agua al surfista, miren. Allá viene Enrique también, que estaba, como les dije, que estaba ahí este... Ah, pero ahí está viene como que es tren. Ja, ja, ja. Venga, miren. Vamos a variarlo un poco acá, a lo que es más cerca de lo que es el agua, miren. No voy a abordarme mucho porque sé que... Si me saco una carrera, ya no voy a poder correr mucho. Miren, todo esto aquí es lo que anda al agua, eh. Miren. Miren la reventazón. Ahí viene, miren. Ahí viene llegando, eh. Ahí viene llegando, llega hasta aquí, donde están las piedras estas. Sabe que... Se oye bien bonito el ruido del agua. Pero... también, este... Hay algún aire que está... Eh... Como les puedo decir... Que se escucha también el ruido del aire. Miren. Miren. Aquí han dado el agua ahorita. Vamos a ver si... Si nos ha dejado alguna concha. Una ostra. Ay, dale, ay, dale, viene, 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 viene. Me asustó. No me gusta que... Jeje. Se oye.ối. Cまú. Miren. Eh, dale, 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 dale. Uh, 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 uh... Allí donde está ese que está corriendo el agua era giờs. Ahí estaba parado ahorita. miren si no me corro me alcanza me saco carrera miren esta negocio ahi estaba yo ahorita parado miren pero me saco la carrera miren cuando se ve todo esto ahi bueno mis amigos me dirán porque andas grabando tanto lo que es parte del agua ustedes saben que hay lugares muy bonitos que le pertenecen al mar y digo que le pertenecen al mar porque es su hábitat miren miren ahi viene ahi viene ahi viene miren casi me llegan los pies ahorita amigos espero que este video pequeño espero que sea de su agrado miren y les puedo mostrar donde esta mi familia ahorita ahi están miren ahi están miren ahi están miren ahi han bajado tambien para a poco buenos días imagínense que mi hijo estaba levantando el dron y lo mete al agua y se le cayó oh si vaya ahi se acabo el dron ahi se acabo el dron ahi no pero es que sabe por que me reí porque el andrea estaba asi mira y como se le fue y solo se queda asi yo como lo vi todo yo como lo vi todo y la cara de andrea que mierda vaya imagínense que traíamos un dron que según lo íbamos a estar levantando en partes asi para poder tomar bien las imágenes y resulto que yo no vi yo me entretuve grabando el video osea lo que es las olas que están la reventazón y me sorprende que me dicen el dron se ahogó se ahogó el dron y pensábamos conectarle la cámara a la gopro para que grabara buena imagen y allá se hubiera ido la gopro tambien oigan oigan nomas como suena el agua aqui bueno mis amigos pues oh miren me acabo de encontrar algo y me lo voy a llevar porque esto me lo voy a llevar como recuerdo miren este es un caracol bueno nada mas es la parte donde esta el caracol dentro miren miren me lo voy a llevar como recuerdo miren ya ya no esta el el animalito pero me lo voy a llevar ok mis amigos entonces espero que haya desagrado este video y muchas gracias por acompañarnos iniciando el año queremos iniciar compartiendo con ustedes muchos videos pero les pedimos también que cada uno de ustedes nos apoye viendo los videos suscribiéndose ah regalándoles ese me gusta y pues compartiéndolo con mas personas bendiciones cuídense mucho y sera en el proximo video que podamos compartirles a ustedes no se de donde mas ok porque ahorita vamos a hacer un recorrido hasta donde podamos llegar este dia ya